En el marco del 19 encuentro de cocineras tradicionales de Michoacán se reconocieron los mejores atoles de la entidad. El atole premiado fue el de Nurite de la maestra cocinera Esperanza Galván. La próxima edición 20 de este encuentro se llevará a cabo en el mes de octubre de este año. No te lo pierdas.